un saludo para todos nada aquí un vídeo breve antes que nada saludos a todos los algarteros saludos al señor al garete a la señora garete y a todos mis hermanos nada aquí comentando un vídeo un videíto breve respecto a lo que es inminente la rifa del tigre para mí para edwin de los santos que al parecer va a enfrentar al peleador más evitado de las 135 libras como le digo yo el maestrito shakur stevenson porque a pesar de su juventud ha mostrado hasta el día de hoy muchas cualidades boxísticas muy buenas que ya muchos peleadores quisieran incluso peleadores ya consagrados saludos canelo y nada aquí lo que hay que recalcar qué a edwin de los santos algunos o algunos lo conocemos o lo recordamos por esa victoria mediática sobre un peleador mediático un peleador vende humo como digo yo como lo fue el rayo valenzuela aquella noche que edwin de los santos derrotó al rayo valenzuela y nada fue lo más rimbombante que hasta el día de hoy ha hecho en lo que va de la carrera de edwin de los santos y yo en lo personal soy generoso con edwin de los santos yo le doy un 70 30 pero a favor de shakur obviamente vaya sé que muchos hermanos dominicanos no van a compartir mi punto de vista no pero yo la verdad si algo tengo o si de algo me caracterizado en el canal al garete es que yo nunca me envuelto nunca me envuelto en ninguna bandera ni en la de mi país ni en la de ningún otro yo soy fan del boxeo no de ningún peleador no como algunos otros compañeros sé que sé que muchos canales dominicanos o la gran mayoría o todos pondrán favoritos su peleador aunque no haya argumentos boxísticos para poner a este muchacho favorito obviamente no no hay argumentos boxísticos no hay shakur es infinitamente superior boxísticamente técnicamente en todos los aspectos es más que edwin de los santos y nada aquí el a lo que voy directo lo que se me hace chistoso fue que yo recuerdo unas declaraciones o leí por ahí unas declaraciones de edwin de los santos tirándole puya tirándole a shakur pero casualmente yo recuerdo que cuando pasaron esas declaraciones declaraciones de edwin de los santos fue cuando todos creíamos que shakur stevenson tenía una pelea asegurada contra frank martin yo como soy un poquito mal pensado yo diré lo siguiente yo creo que ni el mismo edwin de los santos se imaginaba peleando contra shakur stevenson contra el buggy man de la 135 y me atrevo a decir que es el peleador más evitado actualmente en el boxeo profesional así que pues pasó lo siguiente para mí con edwin de los santos él se imaginaba como la mayoría que era lo que iba a pasar que shakur iba a pelear con frank martin como edwin de los santos vio que shakur stevenson ya tenía o en ese entonces pensábamos ya tenía una pelea asegurada contra frank martin que hizo edwin de los santos lo que hacen lo que hacen muchos peleadores tipo rayan garcía tipo yerbonta davis tipo jaime munguía vender humo que hizo edwin de los santos o su equipo le dijo que hiciera no como toda una marioneta no sé sabes que tírale a shakur y dile que si lo enfrentas tú le puedes ganar porque ellos creían tanto el equipo de edwin como el mismo edwin creían que ya shakur estaba ocupado ya tenía el calendario ya tenía pelea próxima no por eso pues vendió humo edwin dijo pues voy a tirar la shakur total no lo voy a enfrentar ya él va a pelear no contra frank martin voy a tirar humo voy a vender humo voy a tirar puya a vender a vender humo como hacen muchos peleadores no hoy en día qué pasó se cae lo de frank martin frank martin se raja se echa para atrás no quiere saber de shakur otro saludos pitbull que tú también entraste entras ahí en ese saco y se encuentra de repente edwin que shakur ya no va a pelear con frank martin y por azar desde el destino a edwin le cae de rebote la pelea hasta el mismo hasta el mismo edwin de los santos ha de ver tragado saliva o como decimos vulgarmente en méxico se le subieron los huevos a la garganta cuando vieron que al tipo que él le tiró puya al tipo del que él habló mal es el que es al que va a enfrentar ni él se lo esperaba ahora lo que dijo lo va a tener que demostrar edwin de los santos va a tener que demostrar que realmente él le podía ganar a shakur stevenson ni él se lo esperaba pero ahora no es lo mismo como dice no es lo mismo llamar al que tenerlo de frente y bueno ahora si edwin va a tener que demostrar lo que dijo si es realmente él es capaz de derrotar a shakur stevenson yo en lo personal lo dudo mucho para mí va a ser una escuela totalmente lo de shakur stevenson contra edwin de los santos totalmente una escuela tipo como la escuela que le dio shakur stevenson a oscar valdez o quizás hasta peor igual y por ahí yo no dudo que haya visite la lona edwin de los santos probablemente hasta si shakur se lo propone salga a edwin de los santos noqueado o le paren la pelea edwin de los santos a lo que voy yo no le veo ninguna posibilidad a edwin de los santos contra shakur stevenson va a ser una mega escuela lo que se viene y nada pues que les puedo decir aquí no nos envolvemos en ninguna bandera hay hay quien dice que le dan el mérito a edwin de los santos por tomar la pelea pues la va a tomar porque pues no no queda de otra los que mandan los que mandan en el boxeo así lo están poniendo no es tanto mérito de edwin pero pues ni hablar no y nada pues se avecina una derrota más para otro peleador dominicano si mal no me acuerdo de sus peleadores mediáticos que vendían humo más no poder ahí está la famosa zarza michelle rivera la farsa perdón la zarza se atrevían a decirle al y bueno dios mío perdió salió hasta con doping también el dominicano creo alberto cuello también doping y así y próximamente la derrota la derrota de edwin de los santos perdón que tengo las a las fieras aquí y nada saludos a todos no lo cojan personal pero bueno aquí se tenía que decir y se dijo no veamos qué pasa pero yo pronostico una escuela para el dominicano ni hablar yo no le veo posibilidad habrá muchos que digan que el suyo va a ganar que va a ganar el dominicano espero que con la misma energía de en la cara cuando pierda y nada pues cuídense mucho bendiciones aquí voy a controlar a mis fieras este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho chau